El Royal Ontario Museum inauguró la exposición Tattoos Ritual Identity Obsession Art, que exhibe más de 200 imágenes de cuerpos tatuados. La muestra viene del Museo de Quai Branly de París, pero también incluye cerca de 25 piezas del recinto de Ontario. Se exhiben los tatuajes de comunidades antiguas de las islas de Polinesia en Oceanía, como Samoa, así como la isla de Borneo en el sudeste asiático. También hay trabajos originados en China, Japón, Filipinas, Indonesia y en el continente americano. El término tatú viene del polinesio Tatau, recogido por los exploradores europeos durante el siglo XVIII. Además de sus orígenes indígenas, el tatuaje se ha reinventado a través del intercambio entre las culturas del mundo. La exhibición, que estará abierta al público hasta el 5 de septiembre, incluye un mapa del mundo con señales donde se sabe que las comunidades indígenas se tatuaban. Con información e imágenes de Isabel Inclán, corresponsal en Canadá, Notimex.